cómo tratar con gente imposible y no pelear en el intento te propongo hacerlo en cuatro partes esta es la parte número uno manejar los conflictos aceptar la situación protegerte lidiar con los tipos de personalidad entonces vamos a ver la primera parte en este vídeo manejar los conflictos la mayoría de las personas conocen a alguien que parece convertir cada situación en algo tóxico e imposible no obstante no te será de mucha utilidad evidenciar que estas personas son difíciles y exigentes pues lo más probable es que ni siquiera sepan que tienen un problema independientemente de que el problema sea producto de un trastorno de personalidad o de algún otro problema subyacente puedes aprender a interactuar con las personas imposibles y preservar tu propia cordura parte 1 de 4 manejar los conflictos ten en cuenta que probablemente no tendrás una conversación razonable lo más probable es que no puedas tener una conversación civilizada con la persona imposible recuerda las veces que trataste tener un debate civilizado con esta persona con respecto a la relación que tienes con ella lo más probable es que te echó la culpa de todo siempre que sea posible emplea el silencio o el humor con esta persona ten en cuenta que no puedes arreglar a las personas imposibles pues no podrán ni querrán escuchar razones evita verte implicado en una discusión no lidies con esta persona frente a frente y siempre sugiere la presencia de un tercero si la persona se rehúsa exígeselo no te pongas a la defensiva es otro punto importante mantén la calma y ten en cuenta que nunca ganarás una discusión con una persona imposible pues no recibe este calificativo por nada en su mente tú eres el problema y nada de lo que digas podrá convencerla de ver tu perspectiva de la historia ella siente que tu opinión no importa debido a que eres culpable de cualquier forma piensa en lo que dirás antes de decirlo y en tu objetivo para la conversación es algo muy importante también no sólo reacciones con impulsividad porque la otra persona te ofendió no es necesario que te defiendas ante ella utiliza afirmaciones en primera persona en lugar de una segunda por ejemplo no digas algo como estás en un error y por el contrario di siento que esa afirmación podría no ser toda la verdad otro punto es alejarte desconectarte y tranquilizarte mantener la calma en el calor del momento es sumamente importante para tu preservación personal expresar palabras airadas y reaccionar con emociones extremas tales como el llanto sólo estimulará a las personas imposibles a empeorar su comportamiento no te tomes a pecho las reacciones de las personas imposibles y evita sobrecargarte emocionalmente en reacción a las personas en cuestión otro punto es distancia distancia te emocionalmente de la situación y trátala con indiferencia el objetivo es no involucrarte emocionalmente en la conversación mantener a la persona a cierta distancia y no permitir que las palabras te hagan sentir mal redirige la situación o la conversación hacia algo positivo al enfocarte en algo diferente del punto central de la discusión habla sobre el crima la pesca la familia de la persona imposible o de cualquier otra cosa que te permita desviarte de la discusión y que no provoque un mayor conflicto considera el hecho de que cualquier cosa que hagas o digas durante un momento de ira puede ser utilizado en tu contra a menos que no te importe escuchar un comentario airado cada cierto tiempo deja las cosas seguir su curso las personas imposibles querrán decirte algo para demostrar que eres quien está equivocado y otro punto no juzgues a la persona como si estuviera en lo correcto o lo incorrecto aún cuando parezca irracional establecer juicios probablemente sólo te hará sentir peor y muy importante evita discutir con esta persona si es posible evita discrepar con las personas imposibles busca formas de ser agradable o de ignorarlas entrar en una discusión sólo hará que te involucres emocionalmente en la situación y desencadenará tu respuesta de lucha o huida lo que te dificultará pensar y reaccionar de manera adecuada las personas imposibles siempre buscan una confrontación así que cuando estás de acuerdo con ellas o con alguna de sus afirmaciones dejas de darle lo que quieren por ejemplo si una persona imposible te llama tonto reconoce una vez en que actuaste de manera incorrecta esta actitud corregirá una sobre generalización ignora a este tipo de personas las personas imposibles buscan atención de modo que una vez que se den cuenta de que no les darás lo que quieren acudirán donde alguien más que reaccione de la manera que desean mantente alejado de sus asuntos de su camino y evita hablarles los arrebatos propios de las personas imposibles son similares a la rabieta de un niño no les prestes atención a menos que estas que estos arrebatos sean perjudiciales peligrosos o amenazantes haz tu mejor esfuerzo por no enfadarlas o darles una razón para perder el temperamento hazle una pregunta que incite a la reflexión hacerle a la persona grupo de personas imposibles una pregunta relacionada con el tema como cuál es el problema o por qué te sientes así puede ser de utilidad eso eso le demostrará que te interesa la conversación y estás dispuesto a encontrar el origen del desacuerdo reformular la postura de la persona imposible para aclarar la irracionalidad puede alentarla a llegar a una mejor conclusión ten en cuenta que la persona imposible podría responder a la pregunta al tratar de complicar todo con insultos culpa cambios del tema u otros comportamientos tómate un respiro también si la persona con la que hablaste saca de tus te saca de tus casillas necesitas alejarte de la situación inmediatamente es posible que sólo quiera irritarte así que demuestra que no tiene ningún efecto en ti será buena idea alejarte o realizar otra actividad para tranquilizarte si es necesario cuenta hasta 10 en silencio si la persona sigue comportándose de una manera imposible sigue ignorándola con el tiempo dará marcha atrás cuando se dé cuenta de que no te afecta y ten confianza expresa tus puntos de vista con confianza y mira a la persona a los ojos cuando te comuniques con ella no le demuestres debilidad pues si miras al suelo o por encima de su hombro podría interpretarlo como tal tu objetivo es ser razonable sin ser tímido modifica tu estrategia en ocasiones no puedes alejarte de la situación así que considérala un juego aprende a la estrategia de la persona imposible y desarrolla anticipadamente estrategias para contrarrestarla a la larga descubrirá lo que funciona y lo que no y probablemente te sentirás mejor a medida que notes que tienes tres pasos de ventaja en cuanto a ingenio sólo recuerda que tu objetivo es lograr la liberación mental en lugar del dominio de esta persona si la persona imposible se acerca a ti y te susurra algo negativo cerca de otras personas con la creencia de que no querrás responder y crear un escándalo entonces dile en voz alta en verdad quieres hablar de esto aquí esto podría sorprenderla y desalentarla demostrar su negatividad ante todo un grupo si tu plan no sale según lo planificado siempre considera las posibles consecuencias de tus acciones a fin de que puedas prepararte para ellas si la persona imposible sigue encontrando una forma de acercarse a ti no te sientas mal sólo recuerda lo sucedido y elabora estrategias nuevas para la próxima vez las personas imposibles dejan de serlo cuando puedes predecir lo que dirán o harán después revisa tu lenguaje corporal cuando esté cerca de una persona imposible ten en cuenta tu postura la manera en que te mueves así como tus expresiones faciales nosotros revelamos gran parte de nuestras emociones de una manera no verbal por lo que no querrás revelar tus propios sentimientos sin siquiera saberlo asimismo esto te ayudará a mantener tu propia sensación de calma y al mismo tiempo podría tener un efecto tranquilizante en la persona imposible habla con suavidad y muévete de la manera más calmada posible evita adoptar un lenguaje corporal que exprese confrontación como el contacto visual durante un tiempo prolongado los gestos agresivos los señalamientos o pararte directamente en frente de esta persona mantén una expresión facial neutral no sacudas la cabeza y aléjate de su espacio personal si te gustó este vídeo dale pulgar hacia arriba compártelo con tus amigos e invítalos a que se suscriban a este canal dale click a la campanita de notificaciones con esto nosotros te vamos a anunciar de inmediato cuando subamos un nuevo vídeo déjame tus comentarios aquí abajo del vídeo son muy importantes para mí y todos los comentarios serán leídos un abrazo y nos vemos en la próxima